Te doy lastima Vicente por todo lo que haces, pero no tengo mucho dinero también, miren, yo te voy a arreglar, es que sepa Chávez, 30 quetzales. Ya sé. Ahí está, mira, 30 quetzales. Es una mujer trabajadora, luchadora, ¿verdad? Porque sinceramente de que él, no sé si puedo hacer esto todo el santo día. La verdad, te juntas en cheta, pues, ¿verdad? Sí, sí, era en ganoré, pero no todo esto, santo día, por unos par de horas, ¿verdad? No es mucho, sinceramente no es mucho, pero tan siquiera para solo unas dos libras de carne para comer la cena, al rato, bien tranquilo, ajá. Hazte a ti, te escucha, no, ah bueno, no, eso es bueno, ajá, bueno, y a colochitas, su abrino, que ya no, 5, 6, 7, 8 quetzales, venga acá colochitos, venga acá, mire acá, venga acá, venga acá, venga acá, venga acá, venga acá, venga acá. Jajaja, no que. también ahora van a felicitarse para que colochito también ¿legué colochito con el bebé? ¿cobre esteja con el bebé suficiente o no? ¿no? ¿cómo parás el bebé? no, bien yo por mi papá ¿catorce? 14 ¿cómo parás el bebé con el bebé? ¿cuánto? ¿pero unos 10? ¿cómo parás? un pecho buen pecho un pecho buen cocoso sí bueno, ¿y qué es el bebé con el bebé? ¿con el bebé? no, si el bebé con el bebé con el bebé ¿por qué no es el bebé con el bebé? pero por eso si el bebé con el bebé ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto vas? ¿cuánto vas? ¿cuánto vas a estar en casa? esta es la parte de María de la Riquilla por supuesto, no sé si lo buscamos en casa pero si cuanta botella que vamos para saber si, bueno entonces yo le estoy diciendo a la señora si ella no tiene ropa pues le vamos a regalar un par de ropa gracias a María Mejía quien mandó mucha ropa y puro corte trajes típicos trajes típicos, puro corte igual de quiche como dice la señora acá le vamos a apoyar con un par de ropa pero eso sería en próximos videos no lo vamos a hacer ahorita porque ahorita no estamos en casa y no no venimos preparados no traemos nada verdad yo simplemente traigo 60 cristales y todo pero le invitamos unas soda acá unos pan y ella coma también este le dejé el resto de dinero yo sé que tal vez hay críticas acá verdad pero bueno no traía dinero solo eso es lo que yo traía entonces gracias amigos yo voy a probar a trabajar acá no vas a probar sino que vas a ayudar a la señora ah voy a ayudar si hay muchos mosquitos acá no no necesito prestarle su azador yo pues sí yo pues sí para que tu público vean como trabajas tu No, no, no. Mejor que ellos empiecen y tú les chigues, ¡ay! Mejor, mejor, ahora es la casa. ¿Cuál es el colochito? El primer paso, ¿cuál es? ¡Ay! ¡Esto es vivo! ¡Ay! Esto se llama surtos. ¿Y luego? ¿Para atrás? Luego lo va a hacer la señora, así lo estaban haciendo ellos. Así ven, uno lo hace abajo y el otro arriba. Se cansa uno de la espalda, ¿verdad? Expandirse así. ¿Miren tú el que no eres? ¡Dale! A ver. ¡Oh! ¡Venga! ¡Venga! El colocho se ríe de ti. Porque no sabes trabajar. No sé trabajar, justamente. Queda mucho tiempo sin hacer eso, muchachos. El colocho, espérate. Espacio. Espacio. Espacio, colocho. ¿Te sientes qué? ¿Estás sacando al revés el colocho? ¿Por qué? ¡Ah! Igualdad. Un color 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 color. Otro color color color. Ha hecho matándome. ¿Temini de colocho? ¿Hona sorprende quién? Uno no hará con el color 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 color. ¿Las puré? Un color 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 Dew. ¡Presas not Zamac ay dios mío el colochito te gana el colochito te gana pues miren amigos doña vicenda si nos está diciendo que ella ha trabajado así durante su vida dice que desde que tenía los ocho años y hasta que a esta hora sí mira mamá sí es es 3,000 4,000 8,000 privado en 8,000 de pueblo y hospital 3,000 5,000 ¿no? 3,000 ¿no? 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 el dolor para salir la señora comenta acá de que su papá ya no tiene, tenía 8 años cuando su papá se adició y su mamá tiene aún pero la pobre señora tiene una enfermedad no sé qué enfermedad tiene verdad ella siente que las tripas se le cava es lo que ella dice y su matriz no sé la verdad yo no sé verdad pero fueron al hospital y le dijeron que le cobraron 3.000 quetzales la operación y con un doctor privado salen 8.000 quetzales un doctor privado pero y eso fue y deben ir a su mamá no sé pero ahí es el segundo ah qué es el segundo un segundo no sé doña vicenta dice que si tiene un hermano pero no puede ayudar a su mamá porque él ya tiene esposa y ya tiene sus propios gastos y como ustedes entenderán verdad menos que acá no ganamos mucho sólo se lo gana en 150 como decía la señora cerrato sólo ganan 150 al día yo creo que sí y como dice la señora pues hay que comprar maíz fijoles y entre otras cosas más y con eso no alcanza que te cansaste mira el colocho despacito hay que hacerlo con cuidado ah 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 Ya vas a terminar un surco Apenas están en la mitad Pila, venga Dale con todo Así es la vida acá en el campo Todos los que están ahí en Estados Unidos Quienes recuerdan estos trabajos No hay que terminar hasta acá Ya subí Soy bueno para trabajar Yo antes hacía mucho su trabajo Solo que ahorita ya no estoy acostumbrada Espera mamá Vicenta conforme van a operarnos Conforme van a operarnos ¿Sí? ¿Otorje? Sí Amigos, la señora acá Vicenta Que casualidad que nosotros encontramos acá trabajando Y Ella dice que tiene a su mamá enferma Y ella dedicándose a trabajar todos los días Los santos días El día completo de 6 a 6 pm Eso es lo que ella cuenta Y dice que tiene a su mamá enferma Pues si alguien desea colaborar con ella ¿Verdad? Un total de mil dólares Lo que necesita Porque son muchos quetzales ¿Verdad? Sinceramente hay muchos que necesitamos Pero hay quienes que en verdad lo necesitan Y puede que vamos a llegar a visitar a la señora Ya que encontramos a ella acá Para que nos cuente Para que veamos la situación de ella Si es verdad Si o no ¿Verdad? Para que podamos ayudarla En algo Entonces tal vez ella tiene algunas palabras para el público ¿Verdad? 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 Si Ella dice de que Si alguien que le toca el corazón o ese corazón bondadoso que desea ayudar a la mamá de la señora, ella está pidiendo por su mamá, porque mamá es mamá, no hay otra más, y quiere que, o sea, que una ayudita para ella, para que lo pueden operar a su mamá, la mamá ya no puede caminar, ya no aguanta trabajar, ya ni hacer nada, ya solo en casa está, en camita puede ser, pero ya pronto vamos a ir a visitarla, amigos, esas son las palabras de doña Vicenta, que está acá, con su sobrino Colochito, que está acá, no está. La señora está viendo si todo está bien. Colochito, aguantas más, que tiene más Colochito, sí, el Colochito aguanta más. ¿Qué se puede hacer? Con la necesidad de uno hay que trabajar. Ya obligue. Sí. Un lombriz. ¿Ah? Un lombriz. Aquí no más, ya no aguanto. Vamos a ver la velocidad de la señora, trabaja mejor que tú. Ya la aguanto. Bueno, yo solo acá, voy acá, amigos, ya, ayude ya dos surcos, corrección. Sí, dos surcos. Y, siéntate. Ya no más. Ya no más, ya no más. Y pues, amigos, nos vamos a dejar con este video. Y, cordiales saludos para cada uno de ustedes, los que nos vieron. Bendiciones. Esto no es show, sino que esta es la pura realidad de nuestra vida, de acá en Guatemala, en el campo. Toda nuestra gente que trabaja en el campo y, pues, bendiciones también. Gracias, muchachos. Gracias a cada uno de ustedes, los que nos han apoyado también. Igual, yo seguiré siendo el mismo, ayudando a nuestra gente. Con mucho respeto, perseverancia y esperemos en Dios de lograr algo lindo acá, en nuestro bello Guatemala. Por darles saludos para todos los youtuberos que nacen en la sobra social. Porque no es fácil. Youtuberos que hacen eso, son mi respeto para ellos. No es fácil de hacer eso. Y, gracias, amigos. Un fuerte abrazo y nos vemos. Hasta pronto. Un fuerte abrazo y nos vemos.